Ah sí, déjenme ver a la lista ¿Cómo dijo que se llamaba? Nicola Castro Ah sí, aquí está, Nicolás Castro Nicola, con acento en la voz Aquí dice Nicolás, no Nicola Debe ser un error Siempre se equivocan con mi nombre Ah, por supuesto, si es un error lo arreglaré Estoy muy satisfecho, estuvo muy bien el estreno La gente respondió, bárbaro, se fueron contentos Se divirtieron, se entretuvieron Se fueron pensando La verdad que estoy muy agradecido Los actores pusieron todo, el equipo, trabajamos muchísimo Así que muy contento, Guilla O sea, el balance en este primer fin de semana Después tenés en la escena de La Salvación Es más que positivo para vos, por ser la primera vez ¿No? O mirando vos desde abajo La obra con la gente, entre el público Encontraste algunas cositas que pulir, que tocar Siempre por ahí aparece algo, ¿no? Sí, eso siempre está Lo que vi, el estreno Estuvo bastante prolijo, digamos Ya estaba pulido, porque fue un trabajo que los últimos ensayos No dejamos ningún detalle suelto Ensayábamos con vestuario, con luces Como si fuera una función, digamos Sin el espectador Entonces venía bastante pulida la obra Sí que uno siempre Bueno, con mi primer trabajo estoy muy satisfecho Pero uno siempre se envicia y quiere un poco más Y ya piensa en más proyectos Y siempre ir puliendo detalles ¿Y cómo es esto de manejarte? Al fin y en cuenta son todos actores, compañeros Han trabajado juntos Y bueno, día para el otro Ponerte abajo y dirigirlos A quienes fueron tus compañeros En más de un trabajo Sí, sí, sí Bueno, el teatro independiente Ese me pondría tremendamente difícil No sé Bueno, sí, yo conducir también Como vos Se me pondría un poco difícil también Pero Teatro independiente es un poco así Uno va pasando por diferentes roles Diferentes roles Sí, normalmente en la Argentina funciona así En otros países Uno que estudia dirección No actúa nunca No se mueve nunca de la dirección Claro, los actores igual Estamos hablando de ámbito profesional también Nosotros somos teatro independiente Pero surgió como una necesidad De actuar y de querer De estar viendo qué rol cumple el director Al recibir marcaciones como actor Y estar atento a ver lo que está pensando el director Y fui aprendiendo de eso Y bueno, ahora volqué todo eso Ahora mi turno de dirigir ¿Por algún tiempo más o esta vez sola? Mirá, por ahora, esta vez Pero haciendo teatro, sí Sí, ya sea de actuación o dirección O haciendo luces O acompañando Estando en el grupo, sí Estando en el grupo Y colaborando del sector que sea Del área que sea Dentro del teatro Primer fin de semana entonces De La Salvación Con éxito Y nos quedan dos sábados y domingo más Sí, quedan dos fines de más Sábados y domingo 21 horas ¿No cree usted que el señor Ricardo Alonso ya pagó lo suficiente por sus culpas? Bueno, es que no sé qué es lo que ha hecho Por supuesto que pagó lo suficiente por sus culpas ¿Sabe usted lo que va a ver el cielo a través de un ventiluz? No, en realidad no